Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Que la gracia y el amor de Dios esté en cada uno de nuestros corazones, para que nos podamos deleitar en la Palabra Divina, y que ella produzca frutos abundantes en cada uno de nosotros. Les invito para que iniciemos este momento de oración con la Palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Nos ponemos en tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Tú que has inspirado las Sagradas Escrituras para que sean alimento para cada uno de nosotros, ven a llenar nuestros corazones y nuestras vidas. Tomado el Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas, y les decía, instruyéndolos, Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron, y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue de treinta, o del sesenta, o del ciento por uno. Y añadió, El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que lo rodeaban, y los dos se le preguntaban, el sentido de las parábolas. Él les dijo, A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan, y sean perdonados. Y añadió, ¿No entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás, y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla, como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos, estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, y el deseo de todo lo demás, los invaden. Ahogan la palabra, y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan, y dan una cosecha del treinta, del setenta, o del ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos reflexionando en torno a este santo evangelio, donde el Señor habla de las parábolas, expone la parábola, donde sale el sembrador a sembrar la semilla, y cae en seis terrenos distintos. A cada terreno le corresponde dar fruto o no dar fruto, de acuerdo a sus características propias. Es impresionante la forma en que Jesús les traduce al lenguaje sencillo, que es lo que está oculto en la parábola. Cada uno de nosotros, en una primera instancia, en primera medida, debemos sentirnos dichosos y bienaventurados por poder escuchar la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que ni siquiera les llega el anuncio de la palabra, o se han cerrado completamente a la escucha de la palabra. Y en nuestros corazones, si estamos aquí, es porque el Señor ha puesto la sed de su palabra. Y por eso ya somos dichosos, somos bienaventurados. Porque con la escucha de la palabra tenemos la oportunidad de cambio, de conversión, de recibir el reino de Dios y ponerlo a dar frutos en cada uno de nosotros. Dice el Señor que este lenguaje de las parábolas no es tan fácil de entender para los que están afuera del mensaje, para los que no se han abierto a la palabra. Hay muchos que escuchaban las parábolas, pero pocos eran quienes los entendían. Ni siquiera sus discípulos ni el grupo de los doce entendían el sentido de las parábolas y por eso le preguntaban a él explícanos. Y va a decir la palabra de Dios en otro lugar que él en privado les explicaba las parábolas. El mensaje de las parábolas es el estilo propio de la enseñanza de Jesús. Y él lo hace con el objetivo de que haya una conexión entre el que escucha y el que proclama la palabra. No basta solamente con tener oídos para escuchar. Es necesario la disposición del corazón. Y este es un dato bien importante con respecto de las Sagradas Escrituras. No basta con simplemente querer escuchar. Es necesario abrir el corazón. Entre el mensaje de las parábolas y la persona que la escucha debe haber una actitud de acogida. De lo contrario, no vamos a entender el mensaje que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. La enseñanza de Jesús requiere entonces un corazón abierto y dispuesto. Muchas veces nos quejamos de no entender la palabra. Es porque todavía no se nos ha concedido quizá la gracia. Hay personas que en un momento determinado de su vida les basta un versículo de la Sagrada Escritura para alcanzar, para lograr su conversión. Y quizás muchas veces pasamos años y años sin entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Lo segundo que sale aquí a la luz en este Evangelio es que las parábolas normalmente Jesús las ha explicado pero en privado. Y esto es una misericordia poder tener la explicación de una parábola. Jesús la desmenuza, la explica, la pone en un lenguaje fácil pero si hubiera hecho así el evangelista con cada una de las parábolas imaginémonos cómo sería de grande los libros para escribir toda la enseñanza de Jesús. Por eso sabemos que la enseñanza la explicación de la palabra le corresponde entonces a sus apóstoles y después a sus sucesores los obispos y así a todo el magisterio de la iglesia a la jerarquía de la iglesia el ir explicando y desmenuzando este tesoro inagotable de la palabra de Dios. También nos damos cuenta queridos hermanos que hay seis tipos de terreno tres que son infértiles que algunos de pronto medio alcanza a brotar la semilla pero enseguida viene Satanás o vienen las vanidades del mundo las seducciones del mundo y ahogan la semilla no la dejan producir fruto el Señor nos invita a recibir la palabra pero con una actitud como la del terreno fértil incluso hay tres tipos de terreno fértil hay unos que tienen más gracia de Dios para recibir y acoger esa palabra hay unos que produce el 30 el 70 o el 100 por 1 que bueno queridos hermanos que nosotros nos abramos a la escucha de la palabra al mensaje de la salvación que dejemos que esa semilla que el sembrador sale a esparcir que es la misma para todos lo único que cambia es el terreno que la recibe pero el Señor es bondadoso no es que yo no puedo avanzar en mi camino espiritual por esto por aquello por lo otro no depende del sembrador ni depende de la semilla depende del terreno si yo no he avanzado en tantos años que llevo en mi caminar espiritual no le podemos echar la culpa al Señor tenemos que revisarnos a cada uno de nosotros y darnos cuenta que es lo que está sofocando la semilla cuáles son esas piedras que yo tengo que sacar de mi terreno interior que es aquello que yo tengo que expulsar para que la palabra pueda echar raíces profundas y producir el fruto que contiene la palabra se ha encarnado es Jesús de Nazaret y esta es la oportunidad para reconocer que estamos necesitados de que esa palabra venga y produzca frutos en cada uno de nosotros porque llegará el día donde el sembrador volverá a pasar y va a revisar donde dio fruto y al terreno que produce fruto regularmente se abona y se prepara más para que dé mucho más fruto y el que no da resultados pues se va descartando que no seamos de aquellos terrenos que el sembrador descarta sino antes bien aquellos que va y trabaja para que sigan produciendo fruto abundante que el amor y la gracia de Dios esté en cada uno de nosotros les bendigo en el poderoso nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendiciones para todos ustedes queridos hermanos Amén Amén